Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 8 de mayo Esdras capítulo 5 Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Hido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del Templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Zetar Bosnay y sus compañeros, se presentaron ante los judíos y les preguntaron, ¿Quién los autorizó a reconstruir ese templo y a restaurar su estructura? Y añadieron, ¿Cómo se llaman los que están construyendo ese edificio? Pero como Dios, velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces, Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Zetar Bosnay y sus compañeros, que eran funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía, Ponemos en conocimiento de su majestad, que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes se les preguntamos quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura, y cómo se llaman los que dirigen la obra, para comunicárselo por escrito a su majestad. Ellos no se respondieron. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado ya hace mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces, se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si su majestado lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Esdras, capítulo 6 Entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Egbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén. Que se echen los cimientos y se construya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros tanto de alto como de ancho, tres hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia. Que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios, donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Atatenay, gobernador de la provincia, al oeste del río Éufrates. Y a Zetar Bosnoi y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. Aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda. Sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia, al oeste del río Éufrates, paga al tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos, para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo. Junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo, y rogar por la vida del Rey y de sus hijos. He determinado asimismo que, a quien desobedezca esta orden, lo empalen en una viga sacada de su propia casa, y que le derrumben la casa. Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén, derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto. Publíquese y cúmplase al pie de la letra. Entonces Tatenay, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnay, y sus compañeros, cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Hidó. Terminaron, pues, la obra de reconstrucción, según el mandato del Dios de Israel, y por decreto de Ciro, Darío y Artajerges, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del reinado de Darío. Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás, que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación, ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 chivos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus funciones, para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían unido para purificarse, y ya estando ritualmente limpios, mataron el cordero pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros, los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio, comieron la Pascua, junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos, para seguir al Señor, Dios de Israel. Durante siete días, celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría, y había hecho que el rey de Persia los ayudara, y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Esdras, capítulo 7 Durante el reinado de Artajerges, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Asarías, Gilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Asarías, Merayot, Seraías, Uzi, Bukí, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey, y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año del reinado de Artajerges. Así que, Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerges. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero, y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El rey Artajerges le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerges, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus siete consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Con ese dinero compra, sin falta, becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios, se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerges, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates, que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Pueden darle hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que se requiera. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces, para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñensela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén.